Nuevamente en este nuevo desafío que es Funda Expo, segunda edición. Es un evento que organizamos con Marcelo de Grandi. La verdad que fascinados del resultado del año pasado, cuando casi nadie apostaba a nosotros y los logros fueron la verdad que maravillosos. Funda Expo es el encuentro de la comunidad de la discapacidad. Cada fundación tiene un stand de manera gratuita. Fundación, agrupación de padres, asociaciones civiles que trabajan con respecto a la discapacidad. Y también tenemos un sector privado que nos va acompañando, que se encarga de pagar el aéreo de un disertante o la estadía y demás. Este año vamos a estar tres días, viernes, sábado y domingo. Hoy es un día más que nada de marco institucional. Sí, a partir de las 14 horas van a poder realizar sus trámites de DNI. Mañana a partir de las 12 también. Este año logramos lo que anhelábamos el año pasado y la verdad que con una actitud y un accionar absolutamente reparador de la Andis, de la Agencia Nacional de Discapacidad, pudimos traer el operativo CUT que funcionó ayer y está funcionando hoy con turnos programados. Se entregaron 150 certificados de discapacidad que ya han dejado la ciudad prácticamente en cero. Así que quien tenga que sacar un turno va a tener agilidad en los próximos días. Tenemos al Departamento de Registro Civil de las Personas, tenemos a MIA Argentina también, las fundaciones que van a estar presentes. El domingo nos acompañan los multimarcas al mediodía. Y tenemos una serie de disertantes maravillosos que van a hablar sobre evitar el espacio, sobre salud, sobre autismo. Viene Ian Moche, viene Romy Escobedo en detección del autismo en la edad adulta. Viene María Marta, la sexóloga que da la educación sexual integral, que comienza luego a las 14.30 con un taller para adolescentes. Nadie es profeta en su tierra, así que este año me toca a mí, con la bendición de poder dar una disertación en bioexistencia consciente, que es todo un desafío trabajar en mi ciudad, en esa área, que me conocen más de las modelos y los medios. Y la verdad, invitando a todo el mundo, porque la entrada es libre y gratuita los tres días, desde las 12 a las 21 horas. Y si el corazón les dice sí, traer alimentos no perecederos, pañales útiles y los repartiremos entre las fundaciones presentes.